Y hey, ¿cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a este vídeo y pues bueno, en esta ocasión vamos a ver la importancia de cómo escalar de manera correcta y en orden, que es lo más importante, al momento de avanzar en el aprendizaje de Linux a manera general. Eh, porque yo he visto que muchos se brincan en esta parte, este, otros canales te dicen que agarres el color que más te gusta y instales esa distro de ese color, pero aquí no. Si tú quisieses pasar a un Arch, en Arch vas a aprender a editar el archivo de pacman.conf, ajá, y pues bueno, igual, dependiendo de los mirror list y demás. Aquí también se puede hacer eso y normalmente algunos que también dicen que su fedora está lento y que por eso no la ocupan es porque pues no la saben configurar. En este caso, al momento de dar un update, que es cuando escanea los repositorios y demás, igual cuando le das el sudo dnf upgrade, también se ve parte de la acción de esa configuración. Y también cuando instalas, este, por ejemplo, herramientas como cualquier programa, ¿no? Por ejemplo, GIMP, va, busca, escanea y dependiendo de esa configuración es que te va a respetar estos parámetros o valores o dependencias. Ajá, entonces, ¿cómo se le hace para modificar esto y que sea incluso aún más rápido? Primero, necesitamos loggearnos como administrador, aquí pues ya estamos como root, le vamos a colocar el comando de whoami y si te devuelve root, quiere decir que estamos bien, ¿no? Entonces, muy importante esto, vamos a pasar a la raíz, en este caso, raíz o slash y hay que recordar cómo está estructurado Linux. Entonces, la carpeta de etc, como muchas veces ya se ha visto en este canal hasta el cansancio, contiene los archivos de configuración. Entonces, si tú haces un change directory a etc, aquí vas a encontrar los archivos de configuración en orden. En este caso, ¿qué vamos a modificar? Ah, pues DNF. Entonces, nos vamos a ir a la carpeta que contiene DNF porque eso es lo que vamos a modificar. Hacemos change directory DNF. Y aquí tenemos el DNF.conf. Yo considero que hasta este punto no debería de explicar tanto esto porque se asume que si estás en un Fedora, pues también es por algo, ¿no? Generalmente, dependiendo de la carpetita, va a tener su archivo de configuración. En este caso, está en un archivo .conf. Para esto vamos a ocupar la herramienta de nano y le vamos a poner DNF.conf. Muy importante como usuario root para poder editar. Y aquí nos dice que son los valores por defecto o posibles opciones. En este caso principal, gpg check habilitado, pero no tiene ningún valor establecido. El límite instantáneo es únicamente de 3. Yo pensaba cambiarlo a 5, pero considero que como no todos tienen un equipo sobrado de recursos, vamos a dejar el valor por defecto. En este caso, esto también es algo que muchos no hacen y que quizás se vea más adelante como cuando ya estemos trabajando, lo de remover los requerimientos y limpiar. En este caso, tiene el valor habilitado. En este caso, de elegir el mejor, lo tiene deshabilitado o falso. Y saltar si es que está no disponible. Es decir, que si no encuentra una dependencia, que continúe con lo que pueda instalar. Pues si bien estos valores, por decirlo así, son los más sencillos, hay más valores que están en la documentación de Fedora. Entonces, yo voy a eliminar todos estos y voy a dejar lo siguiente. Voy a ponerle esta parte que es gpg check 1. El límite este, yo sugiero que lo dejes en 3, pero si tú estás sobrado de recursos, ponlo en 5. Y aquí también tenemos el Fasted Mirror igual a 1. Es decir, que está habilitado y algo que sí va a estar prácticamente haciendo el parteaguas en tu uso del sistema. Que son las descargas paralelas, la cantidad máxima de descargas a la vez. Entonces, generalmente, si tú tienes un procesador potente, mucha RAM, mucha gráfica. Si tu límite está a lo mejor en 3, en 2, en 4, por ejemplo. Vas a tener un tipo cuello de botella porque los recursos no se van a estar aprovechando al máximo. Entonces, yo aquí considero que el valor de 10 es muy estándar. Si tú tienes una fibra óptica, te puedes incluso atrever a ponerle 20, por ejemplo. Pero yo lo estoy haciendo a tal manera que le funcione a todos y que de verdad sea perceptible esto. En este caso, el Delta RPM es una serie de paquetes especiales que vamos a ver más adelante. Y también el mostrarles valores avanzados en la configuración de DNF, tanto de Zoom incluso. Vamos a verlo en otro video más adelante. Y creo que ahí viene el de las paletas. A ver, permítanme tantito. Creo que ahí viene el de las paletas. No, es un carro. No, es un carro normal. Bueno, si tiene la cantidad de likes como para saber que les interesa este tipo de contenido. La única manera que yo tengo de saber que les gusta el contenido es mediante la cantidad de likes que tiene el video. Entonces, si tiene el apoyo, pues con muchísimo gusto se le da seguimiento. Y si no, pues nada más se queda como que hasta aquí, asumiendo que no es importante. Entonces, creo que vamos a dejarlo así, tal cual. Para guardar los cambios le vamos a dar control más O, que es write out. Y en este caso nos pregunta cómo lo queremos guardar. Lo vamos a dejar exactamente con el mismo nombre. Nada más le vamos a dar un enter. Y le vamos a dar control más X para poder salir. Ahora, yo sé que a muchos les molesta que yo haga esto, pero generalmente vuelvo a abrir el archivo para verificar que los valores fueron correctos. O sea, que se guardaron. Y ya una vez que hicimos todo esto, ya podemos comenzarlo a utilizar. sudo dnf update, por ejemplo. Y todo este tipo de uso general, créanme que va a estar súper, súper rapidísimo, ¿no? Si ustedes tienen cosas pendientes por hacer, esto les va a cambiar la vida. Y vamos a instalar algo que para el usuario convencional suele ser pesado, ¿no? Para que vean más o menos el tiempo de respuesta. Vamos a ponerle, por ejemplo, krita, que para algunos es pesado. Y nada más chequen el tiempo de respuesta que va a tener al momento de instalar todo esto. Y eso que son, pues algo medianamente considerable, que son 200 megabytes. Chequense cuánto se va a tardar en el momento en el que yo le dé enter, ¿no? Vean, ¿no? Entonces, pues como pueden ver, es extremadamente rápido. Porque la cantidad de descargas máximas ya está seteada de manera distinta. Entonces, incluso antes de esas guías que te dicen de qué hacer después de instalar Fedora y todo este tipo de cosas. Realmente lo hacen sin tomar estos parámetros en cuenta, ¿no? Entonces, pese a que de cierto modo sí sean opciones a realizar, no está en su configuración más óptima. Ajá. Entonces, yo les invitaría a que hagan la prueba. Que actualicen un sistema, un Fedora, sin esta configuración. Y que actualicen Fedora con esta configuración. Incluso hagan la prueba instalando el mismo paquete ambas veces sin esta configuración y con esta configuración. Y se van a dar cuenta que sí es un parteaguas enorme. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse. Creo que más que otra cosa, en el uso es donde lo van a estar viendo. Obviamente también aquí el límite, ya una vez que termina de descargar. Es cuánto tarda en instalar. Pero pues es al menos el tiempo de respuesta en donde nos estamos fijando más. Y pues sería prácticamente todo. Espero que les haya gustado. Otra duda frecuente que muchos me dicen es que si puedo habilitar o gestionar el firmware del sistema. Sí, pero sería nada más mostrarles cómo. No creo que el tutorial les sirva a todos. Este, porque en su mayoría son para cuestiones específicas de hardware. Y sobre todo, ese problema se ve más en las laptops. Pero pues bueno, quizás si ustedes quieren, pues yo les puedo mostrar cómo se hace. Pero en el entendido de que no va a ser completamente para todos. Y pues ustedes prueben. O sea, hagan el intento con esto. Y se van a dar cuenta que es un cambio enorme. Y pues nada, espero que les haya gustado. Suscríbanse, comenten, activen la campanita de notificaciones. Yo les voy a dejar la configuración del mirror que se está viendo en este video. Y del dnf.conf en la descripción. Así que chequenlo para que nada más copien los valores y se los lleven a ustedes. Y pues nada más. Y vuelvo a repetir, los valores se aplican para absolutamente todos. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Cualquier duda, sugerencia, comentario me lo dejan ahí abajito. No dejen que les vendan humo. Y pues muchas gracias a los miembros del canal. A toda la gente que me apoya. Este, un agradecimiento especial al amigo de tu mundo. Porque me regaló algo de la wishlist por ser mi cumpleaños. Si ustedes me regalan algo, aquí se le va a hacer el unboxing. Este, sigo esperando a que llegue. Este, y pues bueno. Cualquier cosa, ahí lo dejan. Y en cuanto pueda les respondo. Y pues nada más. Ahora sí, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.